¿Te imaginas crear mil hijos? Ese es el caso de Jonathan Jacob Meijer, un holandés adicto a donar esperma que provocó la creación de un registro nacional de donantes en los Países Bajos para identificar estos casos. Autoidentificado como donante vikingo musical, Ruth o Lucas empezó a donar desde 2007 supuestamente por la altruista razón de querer cumplirle el sueño a muchas madres y padres de tener un hijo. Las donaciones se realizaban vía clínicas o mediante páginas de web de donación o propias no reglamentadas, lo que permitió un descontrolado esparcimiento de la defendencia de Meijer. Al momento de entregar el material genético, Jonathan no daba aviso de que el futuro bebé podría tener hasta un millar de hermanos, lo cual no es ilegal. No obstante, en 2023 un tribunal holandés le prohibió continuar donando para evitar problemas como la endogama occidental y el incesto mediante la limitación de 25 hijos y 12 sepundaciones por donante. A pesar de las restricciones en su país natal, en donde donó en 11 clínicas, Meijer continúa donando en otros países europeos donde las leyes resultan más laxas. En una entrevista con el medio fin de semana, Meijer, quien es músico y youtuber, habló sobre el proceso judicial que enfrentó debido a sus donaciones de espermas. Quizá fue un malentendido. Cuando empecé, no había límites y podía donar en diferentes clínicas. Contó sobre su situación. A pesar del juicio, él no se muestra preocupado por sancionar. Ahora, los demandantes buscan crear un registro para conocer a todos los hermanitos que podrían tener sus hijos. Mantente informado en perfil.